Hola, ¿qué tal familia? Margarina, Manteca y Mandolino, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien. Hoy tenemos un video, que aunque lo hiciera, de otro video que vieron en YouTube como diciéndome ¿Es verdad esto que dicen por aquí? Porque ya sabemos que, bueno, todos los medios exageran, hasta yo pude llegar a exagerar un poquitillo, así que vamos a ver el video. Se llama 62 cosas que extrañas que solo pasan en Japón. No lo he visto, es de tu cosmópolis. Mucha gente se suicida, jóvenes, adultos y más adultos todavía llegan a suicidarse. Lamentablemente no es algo así que sea, uy, yo me suicido y somos el país con mayor suicidio en el mundo. ¿Me levanta el cuello? Pues no, ¿verdad? Porque si hay un telefonito con el que puedas hablar, ya me quiero suicidar, ¿no? Pero más que eso, yo preferiría que sean un poquito más con el corazón, que no hubiera tanta presión para que la gente no se suicidara. Aquí sí tengo un poquito de dudas. Japón yo creo que es uno de los países donde más hay, sobre todo cuando son jóvenes, porque no está ese aspecto de, como, esto es malo, Dios, me voy al infierno, mi mamá me va a matar, o sea, no. Sí hay mucha gente que prefieren irse con personas del internet, o sea, hay dos caricaturas, a tener una relación con una persona en carne y hueso. También sus motivos tienen... Sí, eso sí es cierto, sobre todo en Tokio. Si quieres vivirlo, vete más o menos como a las ocho y media de la mañana en las estaciones de, sobre todo de Tokio, Ueno, Shinjuku, y vas a ver gente que te tiene que empujar para que la gente pueda entrar en el metro. Sí. Ahorita, ya lo había tomado en otros videos anteriores. Ahora el tema de las bicicletas está un poquito más rudo en Japón, porque ya lo están haciendo como si fueran vehículos de transporte. Tienes que tener, no licencia, pero sí tienes que pagar muchas multas si no haces o llevas el camino que tienes que llevar. Por ejemplo, en el sentido contrario, traer casquillos, escuchando música, no manejar con las dos manos, que está muy raro porque siempre está lloviendo, tienes que usar las dos manos. Y no, por ejemplo, los altos también si no los respetas, huello, ¿no? Sí. Bueno, mientras esperan algo, no, ¿eh? Tampoco, tampoco, estoy esperando las tortillas. No, no. Pero sí, el inemuri, bueno, sí es muy normal allá en Japón. Yo de hecho, cuando llegué y decía, es que ¿por qué todos están dormidos en el tren? ¿No? Ya la semana que llegas y haces las actividades normales, no de vacaciones, o sea, actividades normales, levantarte a tal hora, irte a trabajar, irte a la escuela, llegar, hacer eso, hacer lo otro, bla, 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 bla. Ahora, créeme que llegas tan cansado, tan cansado, tan cansado, que cuando te sientes en el tren, lo primero que haces, o sea, al minuto, a la primera estación, ya estás dormido. Incluso yo tenía que poner mi celular, la alarma, cinco minutos antes de llegar a la estación, porque me podía llegar a pasar, y el don se ha pasado de estación por quedarse dormido. Y si te tomas un tren que no es el tuyo, pues no sé a dónde llegas. Eso de dormir parado también existe. Eso ya es un poquito más de pro, porque cuando al inicio, pues no puedes más que sentado, ¿no? Pero ya que estás bien pro, así, viviendo muchos años en Japón, te levantas así, agastía tardadito, y te vas así en el tren. Es que como el tren se hace así, te estás arrullando, y es imposible no quedarse dormido. Incluso hasta puedes llegar a levitar, ya cuando llegas a un máximo de pro, llegas a levitar, yo llegué a hacerlo, ahorita ya no puedo hacerlo, pero cuando es exactamente la hora pico, yo tenía que cambiar en el Tokio, tenía que cambiar un tren para llegar a la escuela allá en Shinjuku, y está tan, tan, tan apretado todo, que bien puedes levantar los pies, y dormirte, y estás dormida sin los pies. También, bueno, cosa buena, pero cosa mala es que si la mochila se le atora a una persona, y esa persona sale en una estación que no es la tuya, te vas y te lleva. En Japón todo el mundo usa mascarillas, la una de las mascarillas, a mí se me hacía muy raro utilizarlas, ahorita ya es normal utilizarlas, de hecho, bueno, si estás medio despierta, así como que medio foronguilla, te la pones y todo, listo, unos lentes también te los pones y listo, incluso los, la gente famosa para no verse, que quienes son, ¿no? Utilizan las mascarillas y los lentes y un gorro, que más que de la gente famosa parecen ladrones, que es la vestimenta común de los ladrones en Japón. ¡Sí! Yo traía pantuflas en el avión, pero, ya saben lo que me pasó en el avión, que se me cayó el agua, tanto que, lo que no creen que me pasara, pues se me cayó el agua, y ¿dónde creen que se me cayó? En las pantuflas, o sea que, bueno, las tuve que quitar, lo bueno que traía calcetas gruesas también, y me tuve que quedar con las calcetas gruesas, pero sí, todos o la mayoría traen pantuflas. Sí, inclusive los márgaros, que tienen dos años y medio en el kinder, ellas tienen un trapito, nos piden al inicio del año un trapito, para que ellos limpien su escuelita, o sea, sí, vas a encontrar muñecos de anime, bueno, es que es lo más normal, lo más normal para todo, inclusive hasta, para las cosas más feas, más dolorosas de la vida, vas a encontrar monitos, bonitos, así, sí, pero las imágenes que pusieron, no son así como que, exactamente eso, también en un video de World Miss Japan, lo mencioné, incluso yo compré algo, en una tienda, fuera, no así como lo mencionan ellos, así los artículos son afuera, o sea, llega la gente, los recoge, no hay nadie vigilando afuera, entras a la tienda y pagas, ¿no? O sea, eso sí, lo que venden, que no hay vendedor, son más o menos en los pueblos, recoge sus cultivos, algunos los va y los venden en tiendas, y otras veces los ponen en así bolsitas, y los ponen afuera, de sus cultivos, van, hay una casita así chiquitita, y ahí los ponen, y tú agarras, por ejemplo, más manzanas, unas peras, unos melotes, y, y ese, la bolsa cuesta tanto dinero, 100 yenes, 200 yenes, entonces tú ya pones en una como alcancía, el dinero, y ya, te lo llevas, sí, en Japón, es acostumbrado a que tú traes tu, en tu bolsa, o en tu bolso, una bolsa para echar la basura de lo que estás consumiendo, no están acostumbrados a tirar la basura en la calle, sí, uno que otro mafioso, maloso, tira la basura, sí, de hecho, bueno, me acordé, de que son gratis, me dio risa, porque, bueno, efectivamente aquí en México, no todos, no sé si son los baños públicos, la verdad, no sé, en algunos baños públicos, bueno, públicos entre comillas, donde va muchísima gente, por ejemplo, en camiones, o paradas de camión, etcétera, sí te cobran más que nada el papel, ¿no? Porque la gente, por lo general, se lleva el papel, o usa demasiado papel, yo no sé por qué lo cobran, pero, bueno, te cobran el papel, y te dan un pedacito, al don le pasa, y se casi como que, pago por ir al baño, y pago por papel, sí, eso ya lo sabía, bueno, las que vean mis videos, ya me habían visto conducir del lado izquierdo, mucha gente me dice, es que, ¿cómo lo haces para ir grabando, e ir conduciendo? Bueno, yo no estoy conduciendo, en ese tiempo, que estoy grabando, el don es el que está conduciendo. Sí está prohibido, pero no todo el mundo hace caso, haces prohibiciones, y es puesto, como comenté en el pasado, que ya hay reglas para los biciclistas, que ya tienen que pagar multas, en este caso, por ejemplo, si te agarran borracho, ya tienes que pagar una multa, ¿no? Como los carros también, no puedes manejar borracho. Eso ya está hace poco, últimamente la moda, ya no es tan, tan así, como lo dicen ahora, como que ahorita en la televisión, son personas un poquito más llenitas, y bonitas, simpáticas, entonces, mucha gente, que está obsesionada, por estar flaco, 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 y ya no está tan obsesionado, ya está un poquito más relajado, en ese aspecto, oye, era una flaqueza llevada al extremo. ¡Sí! ¡Eso sí es cierto! Pues dicen, es que las japonesas tienen, bueno, sí tienen la piel bonita, y todo eso, no, digo que no, y parecen ragaños, sí, pero se maquillan, se ponen muchísimas plastas, para aparentar nuestras maquilleras. Láceos sí, hay muchos láceos, sí hay japoneses con cabello ondulado, o quebradizo, como los margaros, bueno, ellos ya son half, son micha, micha, pero sí hay japoneses que tienen el cabello, un poquito más resadito. Sí, no sé por qué, pero sí, tal vez también porque no hay mucha tierra, por ejemplo, aquí en mi rancho alegre, bueno, es muy arenoso, aunque tú quieras estar súper limpio de los zapatos, hay mucho polvo, efectivamente, y se agradece. Sí, muchísimo, hay muchísima gente que juega a los pachinkos, que son como juegos de azar, así de bolitas, bueno, sí y no, sí hay uno que otro que se cuela, sí hacen la fila, pero hay unos que otros que se cuelan, sobre todo en la hora pico, todo se va así, sí leen de al revés, o sea, del lado contrario, pues ni tanto, todo depende de la edad y de la moda en la que estén, hay muchas mujeres con cabello corto, o sea, depende de la moda, sí, es algo que yo me quiero traer para acá en México, en el frío, están siempre calientitos, ahí sí no sé, no he visto, no he visto eso, no chiflan, no piropean, que se agradece bastante, pero de que te están viendo, te están viendo, y también hay muchos pervertidos que traen su celular, y sin querer queriendo, se están tomando abajo de la falda, y muchos, 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 así que siempre hay que traer un short debajo de la falda, sí, bastante, inclusive en los juegos a los que vamos, hay una marca de pelotas, y vienen las reglas aquí, dice, no aventarse, no aventar las pelotas, no hacer esto con las pelotas, no hacer lo otro con las pelotas, que es lo único que te queda, meterte y sentarte en las pelotas, no, bueno, sí, no, sí sorben los alimentos, sobre todo el ramen, que es como decir, está súper delicioso, si los sorbes, pero no erupta, yo nunca he visto a nadie eruptar en Japón, a nadie, lo cual se agradece, sí, o sea, muy padre, porque a veces tienes que tener las moneditas, y con la mano se caen, o no lo cuentas bien, aquí en México, lo que me está pasando es eso, que yo estoy buscando la charola para poner el dinero, y no se lo doy en la mano a la persona que me está atendiendo, sino se lo pongo así en la mesa, para que lo pueda ver así extendido, y que cuente bien, porque se pone así en las charolas allá en Japón, y yo creo que me ven raro, no lo hago por maldad, pero es algo que ya uno trae sin pensar, uno lo hace, sí, mi mamá me regaña, porque así, o sea, caminan con los pies chuecos, así metidos, así, o sea, en vez de caminar así, como acá, vamos acá, sí caminan así, o sea, chiquillo, no todas, sobre todo chicas jóvenes, y algunas que se quedaron con esa ya forma de las piernas, que se les enchuecan, realmente se les enchuecan las piernas, pero ya cuando están grandes, es como que eso es más como para verse kawaii, para verse lindas, ya que esas grandes quieren enderezarse las piernas, que son modas muy extremas las que están allá, y muchas sí se las enderezan, pero otras ya no pueden enderezárselas, no, porque los llevan al corralón, y los matan, lamentablemente, no son muchos, pero eso es lo que pasa, pues ni tan respetados, yo cuando estaba embarazada, me subí al metro, y estaba a decir la marcota, este lugar es para embarazados, para viejitos, y para personas con discapacidad, y así como con mi marca de estoy embarazada, así se las puse, y todos me vieron, se hicieron los dormidos, en ese tipo de borregada, sí, o sea que todos hacen lo mismo, sí, pero que tú dices, ¿quién va a organizar la fiesta de navidad? ¿quién va a hacer esto, a organizar esto? ¿quién va a ir a la fiesta de navidad? ¿quién va a ir a la evento que ha organizado todos? pero que organizen, es una cosa, y que asistan, es otra cosa, todo está en marcas, y allá es la vida de las marcas, si no traes marca, no eres nadie, bueno, yo creo que piensan muchas personas, yo nunca traigo marcas, no me gusta hacer cosas de marcas, pero todo el mundo tiene que traer, aunque sea una cosita chiquita, es de marca, o sea, no dice, soy coach, no, o soy bitón, no, pero ya saben que, trae bitón, ah, trae coach, ah, trae esa marca, trae la otra, hay muchos carros así, bueno, todos son muchos, los taxis se abren y se cierran sol, así esto, para que te vayan un coche, tienes que demostrar, que tienes un lugar donde estacionarlo, ya que casi no hay estacionamientos, en Japón, si, es que eso, de las relaciones románticas, ya está muy, ay, hasta yo pienso que son molestas, cuando ya, conoces a los japoneses, y la forma de pensar a los japoneses, y que solamente piensan en dinero, diversión, dinero, diversión, y ya la familia, quedó en último rango, es que para qué me caso entonces, si no voy a ser familia, para qué, ay, si no sé, yo nunca he hablado de eso, puedes contratar a una persona del sexo opuesto, para pasear y conversar por un rato, si te sientes solo, si, eso es chévere, el gentaje, es decir, el anime pornográfico, es muy consumido de Japón, si, bastante, y en todo el mundo, sí, lo que les decía hace rato, no, no los felicitan, porque piensan, que es lo que tienen que hacer, porque te voy a felicitar, por algo que tienes que hacer, si a veces haces algo, súper extraordinario, que te hiciste felicitación, pues te felicito, pero, si tienes que hacer tu trabajo, no te voy a felicitar, porque hagas tu trabajo, esa es la forma de pensar de Japón, que todos hacen súper tristes, ¿verdad? pero bueno, a veces piensan ellos, los empleados japoneses, apuestan a crecer dentro de una misma compañía, y empiezan a saltar de una a otra, sí, sí, en Japón, tú puedes contratar a alguien que te haga llorar, y después te limpie las lágrimas, puede ser que sí, sí, yo creo que sí existe, nunca lo he visto, nunca lo he escuchado, pero, ahí ya todo existe, todo existe ya, lo mejor de todo, es que la comida realmente como a la vez, es como te la llevan, casi no hay, no hay, más que en los cómines, o en los tiendas de 24 horas, y en las estaciones de tren, lo demás, no hay, como mencionamos en un título anterior, todo el mundo se lleva en su bolsa, una bolsa para la basura, muchísimas, sí, ya la había tomado en un video anterior, pero ya no son todos, es como ya una generación, las nuevas generaciones, por ejemplo, de los margaros, no creo que les guste ya los dientes suecos, todavía las generaciones de mi edad, y todavía algunas personas de 20 y tantos años, sí les gusta, porque se ven, que las chicas son así como que más niñas, se ven con el diente chueco, se ven más inocentes, les gusta mucho la inocencia en Japón, aunque no lo sean, les gusta que se vean inocentes las mujeres, y bueno, mucha gente se enchuca los dientes a fuerzas, ahorita ya no, ya la moda que viene, de las nuevas generaciones, ya no les gustan los dientes chuecos, les gustan los dientes blancos, y derechos, cancho es así, como si fueras un ninja, luego le haces así, en las miedas pompis, es como el calzón chino, acá en estos lugares, ahora no me gustan, hay lugares donde puedes pagar a una chica, para que duerma contigo, pero solo dormir, yo quiero comer fugu, pero si es muy caro, hay personas especializadas, para cortar el fugu, no hay mucha probabilidad, de que te mueras, pero sigue como que da miedo, miedo, como que si pasa, y si no pasa, y si pasa, y si no pasa, Aokihara es el bosque de los suicidios, la gente va allá, para suicidarse lamentablemente, existen los hoteles cápsula, donde literalmente tu habitación, es una cápsula, si, muy normal, la carne cruda de caballo, es muy popular en Japón, si, tiene que ser comida, no, la isla de Okunoshima, está llena de conejos, si, si, muy cierto, de hecho, esa 67, es muy cierto, y muchas empresas, están batallando, porque quieren mandar a su gente, a otros países a trabajar, a que, bueno, que experimenten, y como en Japón, está todo tan, tan, tan de rosita, te venden una vida de rosa, los jóvenes de ahora, ya no quieren, batallar, en aprender un idioma nuevo, en batallar con la comida, no les gusta ya batallar para nada, no les gusta batallar para trabajar, no les gusta batallar para eso, no les gusta batallar para tener una relación, con una persona, menos van a querer batallar, para ese otro país, a hacer toda su vida nuevamente, no todos, muchos jóvenes, sí, pues aquí estoy yo, y no fue ni imposible, ni, no, nada que ver, eso no, nada que ver, o sea, está muy accesible, yo de hecho, yo no me había hecho japonesa antes, porque no tenía la necesidad, de hacerme japonesa antes, hasta que nacieron los mágaros, como que la pensamos, ¿cómo voy a ser japonesa? no, por los mágaros, tengo que hacerme japonesa, ¿no? pero realmente a cualquier persona, las personas que más fácil se pueden hacer japoneses, son los deportistas, si eres un muy buen deportista de Japón, te quiere para sus olimpiadas, miren así, de un día al otro, y ahora eres japonesa, y bueno, eso fue todo, a mí me pasaron este video, si tienes videos así como que, esto es verdad Sandy, tú pásanelos, aquí lo platicamos como el video de hoy, y eso fue todo, 62 cosas raras de Japón, que algunas son ciertas, otras no son tan 100% ciertas, pero si existen, y eso fue todo, cuídense, un saludo muy grande, estamos viendo otro video, ¡Gracias! Gracias por ver el video.